El hijo del hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Hace tiempo estoy aquí, bailando entre su miseria, bienvenido nunca fui, en cualquiera de sus tierras, por los siglos de los siglos, condenado a no morir. Por la eternidad, estaré con ustedes, en ningún lugar, nadie me espera. Para siempre viviré, disfrutando sus riquezas. Por el planeta divino, me alimento de sus guerras, por los siglos de los siglos, obligados a servir. Por la eternidad, estaré con ustedes, en ningún lugar, nadie me espera. Por la eternidad, estaré con ustedes, en ningún lugar, nadie me espera. Más de dos mil años, llevo en este mundo. Alguna vez fuimos dos elegidos, fui condenado a vallar para siempre, por traicionar al hijo del hombre. Más de dos mil años, serán mis esclavos, los del viento de los siglos. Más de dos mil años,활os acumen. Más de dos mil años, el hogar, nadie me espera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!